en todo siempre haber conflicto, ¿listo? Y el conflicto no es malo, el conflicto de hecho es supremamente importante para tú avanzar, crecer en la vida. El caso es que en una relación siempre hay conflicto y si tú no tienes una comunicación consciente no vas a poder trascender ese conflicto y tomar las cosas que salen ahí para crecer, para evolucionar. Completamente de acuerdo con ustedes. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy les tenemos como siempre un episodio súper interesante, ya por aquí están nuestros invitados y lo estoy promoviendo a panelistas, tenemos a Pau y a Santi que ya les voy a dar una breve introducción acerca de ello. Les vamos a estar hablando de un tema que yo creo que es importante para muchísimas personas, bueno, por lo menos para mí lo fue en un tiempo, que son las seis claves para dominar el arte de emprender en pareja. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, yo soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrío, fundador de la Academia del Progreso y líderes del Progreso en Acción. Y nuestros podcasts Progresando Ando están patrocinados por nuestra plataforma de la Academia del Progreso, donde vas a encontrar clases magistrales maravillosas acerca de tapping, meditación, cambiando tus patrones abundancia, dentro de poco vamos a estar lanzando una clase magistral y una expedición acerca de conectarse con tu intuición, utilizando una herramienta que es el péndula. Así que los invito para que participen y se registren en esto. También recuerden que tenemos un reto de 28 días para cambiar la vida a cada uno de ustedes a través de la magia del agradecimiento. Recuerden que nuestros episodios son totalmente diferentes. La idea es, aquí estamos transmitiendo tanto por Facebook como por Instagram y ahorita aquí con nuestra plataforma de Zoom. Y luego estos episodios van a ser transmitidos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, todos estos episodios. Así que si quieres participar como confiturón del programa, recuerda que puedes hacer tus preguntas y respuestas y ser confiturón conmigo e interactuar con nuestros invitados el día de hoy. El día de hoy, como les dije, nuestro tema es súper interesante porque emprender en pareja como tal puede ser un sueño para algunos, pero una pesadilla para otros. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que sea un sueño y que sea una pesadilla? Bueno, para mí, yo siempre he compartido con ustedes que la definición de tener una pareja es muy diferente que es la definición de tener una pareja para muchísimas personas. Para mí, una pareja son dos individuos que decidieron emprender un viaje de vida juntos por un bien común. Así que si en realidad tú te pones a analizarlo, desde el momento en que estas dos personas deciden unirse en una relación, ya están emprendiendo y trabajando por un bien común. Y lo están haciendo por el bien de su familia y por la familia que van a crear. Pero cuando una pareja decide, además, emprender ese viaje que llamamos vida, también decide emprender un negocio, es cuando esto quizás pueda crear satisfacciones o puede crear frustraciones que pueden poner en riesgo a la familia y pueden poner en riesgo a la relación en general. Yo he tenido, bueno, yo en realidad no he tenido la oportunidad de emprender en pareja, pero sí algunas de mis parejas han trabajado conmigo o han trabajado en alguno de mis emprendimientos, en alguna de mis empresas. Y si uno no lo sabe manejar muy bien, yo trataba de separar muy bien lo que era la relación laboral con la personal, esto puede traer conflictos de pareja. Yo, gracias a Dios, aprendí a manejarlo y eso no me trajo conflictos. Ahora, imagínense llevar esto a un nivel más allá, donde estás compartiendo decisiones, estás compartiendo todas las responsabilidades de una empresa, estás compartiendo tantas cosas que pueden traer cierto estrés a la pareja. Entonces, imagínate eso. Por eso pienso que el tema de hoy es súper importante, y más en los tiempos que estamos viviendo, donde la pareja debe unirse aún más, y enfocarse en encontrar soluciones que los protejan a ellos financieramente y que va mucho más allá de que cada uno trabaje por su cuenta. Porque, como hemos visto en los últimos tiempos, uno de los dos puede perder el empleo, o los dos pueden perder el empleo, pero si los dos están emprendiendo y están trabajando por el mismo bien común, quizás pueden lograr aún mucho más. Por eso, para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestros creadores de cambio, a nuestros visionarios, a nuestros perturbados con el status quo, y que están trabajando para co-elevar a toda la región, Paulina Espinosa y Santiago Giraldo. ¿Cómo se les conoce? Con muchísimo cariño, Pau y Santi. Déjenme hablarles un poquito acerca de Pau y Santi. Pau y Santi son mentores de parejas que los ayudan a formar un equipo poderoso con tu pareja, obviamente, a co-crear negocios de impacto y fortalecer la relación en el proceso. Esto me parece súper interesante. Ellos se describen como una pareja, y esto me pareció súper interesante, que son tierra y espacio. Y aquí son unos perfiles bien interesantes, bien interesantes, porque Pau estudió geografía y desarrollo sostenible, y Santi estudió ingeniería física y aeroespacial. O sea, que en realidad, tierra y espacio. Qué interesante. Así que, bienvenidos, Pau y Santi. La verdad que es un placer tenerlos aquí en el programa, y quiero agradecerles por contribuir con toda nuestra audiencia. Gracias, Alfredo. Es un placer enorme estar aquí contigo, y bueno, y con tu audiencia. Sí, hola, Alfredo. Muchísimas gracias por esta invitación. Nos encanta estar aquí. Y bueno, aquí estamos para que nos hagan todas esas preguntas que tienes sobre este tema tan interesante. Definitivamente. Pau y Santi, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque es importante conocer cuál es la trayectoria que han tenido y que los ha llevado a ustedes a esto, que luego los llevaron a emprender. Háblenme un poco. Yo escuché un poco su historia, que se conocieron en un aeropuerto. Yo digo que las cosas cuando tienen que ser, definitivamente tienen que ser, ¿no? Porque la manera en que ustedes se conocieron es muy interesante, que ahorita la pueden compartir con nosotros. Pero luego, ¿cómo fue esa transición de ustedes decidir a emprender juntos? ¿Y cómo fue esa experiencia para ustedes? ¿Y en qué punto ustedes decidieron empezar a enseñárselo a otras personas? Bueno, nosotros empezamos este camino de vida después de llevar carreras por lados separados cada uno, pues a nuestro criterio, pues exitoso entre comillas, por lo menos en cuanto a lo que la sociedad mira, en cuanto a ingresos, en cuanto a posiciones, pues en las jerarquías de las empresas. Yo en mi caso tenía un trabajo donde tenía prácticamente carta blanca para hacer lo que a mí me pareciera como, pues lo que me diera la gana básicamente para internacionalizar una empresa. O sea, tenía mucha confianza por parte de esta empresa y en general era un trabajo bastante bueno. Bueno, en mi caso, y ya Pau podrá contar el suyo, cuando terminaron los proyectos de esta empresa, yo incluso antes de que terminaran, ya me estaba dando cuenta que lo que yo más disfrutaba en mis relaciones con mis clientes, yo viajaba mucho, todo el tiempo, cada mes me iba una o dos semanas de viaje y lo que más disfrutaba no era tanto la venta del producto, aunque pues también, pero de lejos era la relación y la conexión muchas veces a un nivel bastante vulnerable con mis clientes y yo cuando a veces veía a mis clientes que me confiaban en las cosas, de hecho tuve clientes que hasta lloraron conmigo, o sea, y yo vendía unos plásticos especializados, o sea, nada que ver. Entonces yo dije, no, pues quiero explorar cada vez más este mundo, este mundo de conectar a las personas, de conectar con las personas y bueno, no voy a buscar otro trabajo, voy a empezar a explorar eso. Sí, bueno, y antes de eso, yo ya me había empezado a formar por un asunto de un tiempo muy complicado que pasé yo a nivel de salud, empecé a buscar cosas alternativas, algo que pues no me daba la medicina tradicional o convencional y yo, bueno, en este camino encontré unas herramientas que a mí me fueron un antes y un después en mi vida y dije, bueno, yo quiero aprender esto primero para compartirlo con mi familia, no pensaba en nada profesional, yo igual en ese tiempo estaba terminando otros posgrados en medio ambiente, desarrollo y bueno, no era mi visión todavía, pero después con el impacto que tuvo esto en mi vida y también cuando empecé mis prácticas de esas formaciones me di cuenta que eso era lo que a mí me movía y entonces estábamos ya como en esa misma onda los dos de querer hacer algo con la gente, para la gente y bueno, pasó esto con él y yo al poco tiempo también tomé mi decisión de dejar mi trabajo y juntos empezamos a formarnos en más cosas y a explorar esto y esto de emprender en pareja surgió justamente porque nos dimos cuenta que nosotros antes de esto de ponernos a buscar un proyecto juntos ya habíamos emprendido varias cosas juntos importantes, cambios de país, algunas otras cosas en los países que vivimos y nada, después dijimos hagamos esto y como tenemos esta experiencia de estar creando juntos, ¿por qué no acompañar a otros, hacer lo mismo, evitar esos errores que nosotros cometimos al principio? Sí, y lo lindo también era que nos dábamos cuenta en ese mismo camino que todo el tiempo habían cosas nuevas para aprender y realmente cuando pudimos empezar a trascender como muchos de los bloqueos que estábamos teniendo para llegar a acuerdos, para saber coordinar lo que íbamos a hacer, para saber integrar lo que era el trabajo y la relación, cuando ya logras como pasar cada vez más del otro lado y hacer las cosas más en conciencia, es un montón, un montón, o sea, lo digo pues de una forma muy visceral, es demasiado lo que puedes complementarte como pareja para crear, para co-crear y bueno, ahorita vamos a hablar también de co-elevar para realmente hacer cosas mucho más grandes que si estás trabajando solo, pero como dijiste tú, hay un proceso, o sea, tú también lo viviste, había que tener, como tú dijiste, hay que tener como, hay que hacerlo, pues yo no iba con pinzas, pero sí con cuidado, porque, porque, ajá, exactamente, pero, pero sí tienen las herramientas adecuadas y eso es justamente lo que nosotros tratamos de, de, de empoderar, pues de ayudar a nuestros clientes como empoderándolos con esas herramientas, porque cuando ya las tienes puedes aprovechar un montón la relación y otra cosa, cuando, cuando co-creas un negocio, otro de los grandes beneficios es que se fortalece un montón la relación, o sea, es como una relación simbiótica entre lo que es el negocio y la pareja. Bueno, qué interesante, qué interesante, y fíjate que yo siempre hago esta pregunta como comienzo porque no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme cómo las personas que ya están en lo que ellos piensan va a ser el viaje de toda su vida, ustedes pensaron que el viaje de toda su vida era ser profesionales en esa área o en aquella área, pero de repente empiezan a sentir como un llamado del alma, pocas personas en realidad responden a ese llamado del alma, pocas personas, la mayoría de las personas lo que hacen es que los ignoran, pero aquellos, así como ustedes, como yo, que deciden contestar ese llamado del alma, el universo empieza a trabajar de formas totalmente misteriosas para nosotros, en los cuales se empieza a armar todas las piezas de un rompecabezas para hacer eso que nosotros queremos hacer, así que por eso me parece interesante y una de las cosas por las cuales siempre lo pregunto es por eso, porque yo quiero que cada una de las personas que nos está escuchando en este momento realmente pueda identificarse que no importa donde te encuentres en este momento, si sientes ese llamado del alma de que tienes que hacer algo diferente, empieza a escucharlo, obviamente, planeándolo bien, que es una de las cosas que ustedes hicieron, porque escuché alguno de sus posts, no simplemente cometer algunos de los errores que vamos a estar conversando el día de hoy, pero sí contestar a ese llamado. Lo otro que me imagino a las personas que están curiosas, porque lo dije al principio, fue, cuéntenles un poco cómo fue que ustedes se conocieron. Bueno, nosotros, como te dijo Santi, pues estábamos cada uno en sus carreras, y él, por esta carrera que él tenía, también estaba viajando, y además, él había, en ese momento, había puesto como un stop a su trabajo presencial en esos años, que todavía no era muy común, y empezó a viajar por Latinoamérica, haciendo proyectos humanitarios con algunos amigos, y yo estaba, pues, en mi trabajo, yo tenía que viajar continuamente a Colombia, a México, y en una de esas, de esos viajes, yo estaba en el aeropuerto, y, y, me cancelaron mi vuelo, me dijeron que tenía que ir en un vuelo más tarde, había mucha gente ese día ahí, y entonces, entre ellos, estaba él con su grupo de, de personas con las que estaba viajando. Que también nos habían cancelado el vuelo, o sea, yo pasé la noche entera en el aeropuerto. Entonces, los dos con vuelos cancelados, y con la incertidumbre de, en qué avión nos van a meter, y el destino nos puso en el mismo avión, teniendo, con un día de diferencia en el aeropuerto, o sea, era muy, muy loco que nos hayan puesto en el mismo vuelo. Y cuando llegamos a Bogotá, o sea, ya fue el vuelo, el vuelo, él estaba por un lado en el avión, yo por el otro, ni siquiera estábamos sentados juntos, pero llegamos a Bogotá, hice, apagó el aire acondicionado, y además nos dijeron que no podíamos bajarnos, pero todos ya teníamos nuestras maletas, y entonces estábamos todos parados, ya nadie se podía devolver a su asiento, y la gente se puso a conversar. Entonces, todos los que estábamos por ahí conversábamos, y de repente terminamos conversando nosotros, y nos quedamos conversando solos hasta migración, y ahí empezó. Yo de hecho dejé el computador en el avión. Wow. Sí, sí, pero lo chistoso es que la relación no empezó, o sea, la relación amorosa no empezó ahí. O sea, ahí nos conocimos, yo me lancé a invitarla a cenar, ella se lanzó a aceptarme, ella, pues, y pues ella y yo, pues yo simplemente fui a recogerla, comimos, la volví a dejar a su hotel, nada pasó, y nos quedamos como en contacto, porque ella quería de pronto ser una maestría en Estados Unidos, y yo, como ella dijo, yo estaba trabajando a distancia, yo trabajaba para una empresa, bueno, no para una empresa, para una universidad de Estados Unidos, y conocía ese mundo, entonces yo le seguí enviando información, tim, tim. Una muy buena excusa para mantenerte en contacto, ¿no? Claro, sí, sí, total, hay que entregar valor, hay que entregar valor, valor, Y ya después, pero, pero el caso es que un par de años después, yo ya estaba terminando este viaje que ella contó, yo me fui en un carro desde la Florida hasta Argentina, fueron 70 mil kilómetros, 18 meses haciendo proyectos humanitarios, y después, pues sí, un año y medio después, ya, ya fue a Argentina cuando yo ya estaba terminando todo, y ahí, en ese viaje fue que, que en un bus, nos dimos el primer beso, y bueno, y ahí empezó la relación amorosa, en un bus de Buenos Aires a Iguazú. Al principio a distancia, un año estuvimos a distancia, yo en Ecuador, él en Colombia, y después, bueno, nos juntamos en Colombia, y a vivir juntos desde ahí. Entonces, diferentes modos de transporte nos fueron uniendo, el próximo será un bote, un cohete, anda a saber qué, pero bueno. Qué interesante, bueno, con Richard Branson, la próxima vez que vaya al espacio, ya que te gusta tanto la parte del espacio. Fíjate que, muchas veces, yo aprendí hace muchísimo tiempo, yo no me frustro con las cosas que a veces pasan, que me cancelen un vuelo, que caiga tráfico, que nada, esas cosas en realidad a mí me molestan, porque yo sigo los mensajes que me da el universo. Hay otras personas, a lo mejor, en el caso de ustedes, que les cancelaron el vuelo, se hubiesen hundido en frustración, en rabia, la hubiesen pagado con las personas que no tienen la culpa, que son las personas que están en los contadores, y todas esas cosas, pero ustedes decidieron, como quien dice, hacer, tomar lo mejor de la situación, y eso los llevó a conocerse, y definitivamente, en base a la actitud positiva que ustedes tenían, fue lo que los llevó a comenzar su historia. Yo a veces me pregunto, a estas personas que se la pasan frustradas en la vida, que no ven estas cosas como oportunidades, sino los ven como castigos, ¿cuántas oportunidades no se habrán perdido, de conocer al socio de su vida, a la pareja de su vida, al amigo de su vida, quién sabe, eso es que es bien interesante, y quería dejar esa reflexión allí. Ahora, ustedes comentan de que, obviamente, cada quien tenía su carrera profesional, y luego, en algún momento, ustedes decidieron emprender, vamos a montar un negocio donde queremos, ¿cuál fue el primer negocio que ustedes emprendieron? No, pues, en realidad, fue este, o sea, nosotros fuimos, fuimos como dándole forma, a lo que queríamos hacer, porque la verdad es que, ambos nos lanzamos un poco al vacío, diciendo, bueno, queremos esto, pero sin mucho plan. Hoy en día, nosotros, cuando, cuando coachamos a nuestros clientes, les daríamos muchas más herramientas, como para hacerlo de una manera, que no haya sido la nuestra, porque, o sea, al principio no teníamos muchas herramientas, entonces, a medida que le fuimos dando forma, unos buenos meses después, ya resultó lo que, hoy en día, es equilibrados, pero en un inicio, no, no fue así, y el primer negocio, fue el que aún tenemos, que bueno, le hemos ido dando la forma, hoy en día, evolucionando, hoy en día, estamos también, explorando, otra, otros servicios, y otro, como otros enfoques, porque siempre, en los negocios, nada está escrito, y es súper importante, no aferrarte, a algo que, que quisiste en un inicio, entonces, y poder adaptarte, obviamente, exacto, es que de eso depende, va un poco con lo que tú dijiste ahorita, de que cuando nosotros estuvimos, en ese aeropuerto, y a mí me cancelaron el viaje, y yo pasé la noche en el aeropuerto, y Pau también le cancelaron, pues, a ver, que, que no te queda más, bueno, sí te queda más, porque te puedes quejar, puedes hacer lo que tú dijiste, que hacen algunas personas, sí, pero, si puedes agarrar esa oportunidad, y realmente, irte con, con ella, y simplemente aprovecharla, para aprender y crecer, pues, es muchísimo lo que puedes sacar, de cualquier experiencia, y bueno, eso es un poco lo que, lo que fuimos haciendo, para crear. Ahora, ustedes ya, ya han comentado, en un par de oportunidades, imagino que lo utilizan, como experiencia también, ¿cuáles fueron esos errores, que Pau y Santi cometieron, al principio de todo esto, que los llevó, que, mire, una de las cosas, que yo siempre le comento a las personas, yo creo que, como decía Tomás Edison, cuando tú fallas, no se trata de fallas, sino de encontrar una manera, de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y, y que definitivamente, las veces que yo he tenido, no he tenido éxito, en algún emprendimiento, eso me ha enseñado muchísimo, y es lo que me ha permitido, enseñar a otras personas, ¿no? En el caso de ustedes, supongo que es el mismo caso, ¿cuáles fueron esos errores iniciales, en los cuales ustedes ahorita, le dicen, antes de que entremos, en lo que son las seis claves, ¿cuáles fueron esos errores, que ustedes cometieron, al principio de todo esto, que quizás los llevaron a, sabes que vamos a, vamos a sacar estas seis claves, ¿cuáles fueron esos seis errores? Pues mira, es, es súper interesante, porque el, el primer, la primer clave, que nosotros, eh, tenemos, pues como súper clara, para las parejas que quieren emprender, la desarrollamos un poco, porque es algo que nosotros no hicimos, y, y es algo que nosotros llamamos, calibra tu GPS, y, y, ¿de qué, de qué tiene, pues, o sea, ¿en qué consiste esto de calibrar tu GPS? Un GPS, pues como, ya hoy en día todos sabemos, es un lugar, es una, es una tecnología, realmente, que, que, en su, en su esencia, te dice dónde está, bueno, pago como geógrafa, usaba GPS por todas partes, para hacer su trabajo, etcétera, y yo para ir de cliente en cliente, en el carro, el caso es que, esa es la primera cosa, o sea, saber dónde están, y cuando decimos saber dónde están, es, ¿cuáles son sus valores? Y no solamente, ¿cuáles son sus valores cada uno? O sea, ¿qué es lo que realmente va a, porque, ¿qué es un valor? Un valor, es simplemente una creencia, una creencia, pero no es una creencia cualquiera, es una creencia de raíz, es una creencia de, por ejemplo, yo valoro la honestidad, yo valoro la, el trabajo en equipo, yo valoro el dinero, no sé, ¿qué valoras tú? ¿Y qué sucede? Cuando cada uno tiene claridad, sobre esos valores, que nosotros realmente, nunca habíamos hecho ese ejercicio, de verlo, y después pueden ver, cómo solapan esos valores, entre los dos, ahí, es donde ya pueden pasar, al segundo paso, que tampoco lo teníamos, que era crear, una visión común, o sea, realmente, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr, como pareja, basado, en esos valores? Y eso es fundamental, sí, sí. Ahora, antes de seguir con estos pasos, porque me parece muy interesante, quiero profundizar un poquito más en ellos, ¿cuál dirías tú que fue el error fundamental, que ustedes, definitivamente, eso los llevó a ustedes a calibrar el GPS, pero, ¿cuál fue el error que estaba cometiendo, que ustedes estaban cometiendo, y qué les trajo como consecuencia? Puede ser, uy, mi madre, yo, ¿qué es? Sí, bueno, con esto primero, con lo que dice Santi, de que no teníamos realmente una visión común, ni sabíamos dónde estábamos cada uno, solo que los dos queríamos hacer algo juntos, esa era la idea, y como teníamos tanta experiencia en muchas cosas, tanto conocimiento, formaciones de diferente tipo, entonces creíamos que con todo eso, íbamos en un mes, en dos meses, en tres meses, salir al mercado, y tener el negocio más exitoso. teníamos nuestras proyecciones, y ya en cuatro o cinco meses, ya todo iba a estar pues. Entonces, sí, fue eso, como que nunca tuvimos este instante, de sentarnos a mirar, ¿quién es cada uno? ¿Qué quiere cada uno? ¿Qué quiere poner cada uno en la mesa del negocio? ¿Qué queremos lograr al final? Y que sea una visión que funcione, para la visión de vida de cada uno, ese fue el primer error. Bueno, tal vez hubo uno antes, ¿no? Que fue el haber dejado nuestros trabajos, que en ese momento, nos permitían una calidad de vida bastante amplia, digamos, porque teníamos los dos trabajos, donde ganábamos bastante dinero, entonces teníamos también algunos ahorros, y creímos que sí, que con eso estaba bien, y que todo iba a suceder muy rápido, pero claro, porque nunca nos sentamos a fijar, esto, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Y qué queremos juntos? Sí. Excelente. Fíjate que ahí es el punto donde quería llegar, y aquí ustedes sacaron dos errores, que me parecen fundamentales, uno que yo como empresario, siempre le hago ver a las personas, que el hecho de que tú seas bueno en algo, no quiere decir, que vas a ser un gran emprendedor en eso, porque el emprendimiento como tal, de algo bueno que tú hagas, es otro nivel, que cualquiera puede lograr, si te formas, si te tomas el tiempo, si te educas, y todas esas cosas, pero es el error común que yo veo, en muchísimas personas, que tú eres un buen masajista, y decides, sabes que voy a montar, una tienda de masaje terapéutico, porque como yo soy buen masajista, ahí los clientes me van a llover, y no sabes que para tener un negocio, necesitas saber un poco de marketing, un poco de recursos humanos, de la parte legal, la parte administrativa, todas esas cosas, lo he visto también, por ejemplo, en personas que saben cocinar muy bien, o son chefs, y dicen, bueno, como soy chef, voy a montar un restaurante, sin saber que, montar un restaurante, no es solamente la cocina, es todo lo que está detrás, es contratar personas, es saber montar una publicidad, es saber trabajar, de diferentes estrategias de negocios, y todas esas cosas, y yo creo que eso es un error común, que cometen muchísimas personas, yo sé coser, y sé hacer camisas, entonces voy a montar, toda una tienda de ropa, no funciona de esa manera, obviamente, hay unos pasos, que tú tienes que seguir, que fueron los que ustedes siguieron, que los lleva, a ser emprendedores, que todos podemos ser emprendedores, pero debemos formarnos, yo en mi caso, yo era, y sigo siendo, un excelente consultor, y de ahí me fui, y monté mi empresa de consultoría, poco yo sabía, que todavía me faltaba muchísimo, durante todo ese tiempo, y una de las cosas, que me llevó a mí, a profundizar en el desarrollo personal, lo hacía para mí, era justamente, yo necesitaba aprender, de cómo conectar con las personas, de liderazgo, de mercadeo, de administración, de finanzas, de contabilidad, de sistemas, de todo, o sea, de todo lo que uno como emprendedor, necesita saber, y el segundo error, que ustedes mencionan aquí, que cometieron, que es otra cosa, que también nosotros, le recomendamos a las personas, es dice, bueno, estoy listo para montar mi emprendimiento, yo voy a montar mi producto, y me van a llover las ventas, y dejan el trabajo, y no tienen ahorros, no planean por gastos operativos, ni gastos para vivir ellos mismos, ellos piensan que en un mes, ya están produciendo dinero, y cuando eso no funciona, es cuando muchas personas fracasan, durante el emprendimiento, entonces aquí, es que me imagino, que definitivamente, una de las cosas, que ustedes le enseñan a las personas, es empieza a trabajar en tu proyecto, y cuando tu proyecto, este, por lo menos, produciendo lo que tú ganabas de salario, entonces ahí puedes dejar el trabajo, no, entonces me pareció súper interesante, porque aquí, sacamos dos errores fundamentales, que cometen las personas, independientemente, que lo hagas en pareja, o que lo hagas por tu cuenta, totalmente, aquí, ustedes también mencionan, que hay un miedo, muy común, entre las parejas emprendedoras, recuerdan cuál es ese miedo, ¿no? Sí, ese es el miedo principal, de hecho, es una de las, de las grandes razones, por las cuales, las parejas no, no emprenden, y es este miedo, de que no solamente fracase el negocio, sino que a través del fracaso del negocio, fracase la, la relación también, y, y se vaya todo el carajo, es como que, como, como que, emprender en pareja, es, el, hay la posibilidad de tirarlo, todo por la ventana, o sea, es como, como realmente un riesgo, mucho más profundo, la otra cosa es que, pues, un negocio, cuando lo estás creando, ya sea en tu, en pareja, o solo, pues, para el inconsciente, es un hijo, o sea, realmente es un hijo, y si ese hijo muere, aunque sea un negocio, que no es biológico, pero, el inconsciente lo ve así, una parte tuya, pues, eso afecta muchísimo la relación también, entonces, hay ese miedo, pre, emprenderismo, por decirlo así, eh, que, que te frena, que te frena, entonces, sí, sí, es fuerte eso. Definitivamente, y, y pienso que es un miedo válido, porque, si no sabes manejar, y no sabes diferenciar, una cosa de la otra, que, vas a emprender juntos, independientemente de que el emprendimiento tenga éxito, o fracase, o no les vaya tan bien, que ustedes sigan fuerte como pareja, y que los una bien, en vez de traer conflictos, que puedes perderlo todo, definitivamente, y, y ahí ustedes comparten que hay una solución, que esa solución, es definitivamente, antes de empezar a emprender, una de las cosas que también acaban de mencionar, es tener claridad, con respecto a todo, que ahí pasamos al otro tema, que es muy importante, sobre todo, no solamente a nivel de emprender en pareja, es importante, sino en la relación, en general, ustedes hablan muchísimo de la comunicación, que es importante, establecer, una muy buena comunicación, porque, yo la verdad, si una pareja, no ha dominado todavía, el arte de comunicarse, yo creo que le sería, muy difícil emprender, ¿no les parece? Correcto, y esa es, y esa es otra de las claves, esa es otra de las claves, la comunicación, que nosotros, nos gusta llamarle, una comunicación consciente, Sí, y realmente es algo que es fundamental, porque si tú te pones a pensar, desde lo más básico, de una forma muy literal, decir, comunicar, es hacer, o sea, todo lo que tú creas en la vida, sí o sí, va a pasar por la comunicación, todo lo que tú pides, todos los compromisos que tú haces, todo lo que tú prometes, todo lo que tú das, todo, todo, todo tiene que ver con la comunicación, y eso incluye la escucha, en presencia, entender a, a interpretar, como, mejor dicho, comprender a tu pareja, cómo está interpretando la realidad, y poder comunicar, cada visión del mundo, por decirlo así, eso es fundamental, porque si tú, no puedes usar la comunicación, de una manera, como decimos nosotros, consciente, para poder entender bien, la perspectiva del otro, sucede lo que yo estaba diciendo, al inicio, que es que, empiezas, como a ver a la persona, o sea, de hecho, el inconsciente, la empieza a ver como un enemigo, como una, como un obstáculo, para tú lograr, lo que tu ego, lo que, lo que, lo que, sí, lo que, lo que tu inconsciente, quiere lograr, entonces, cuando ya empiezas a ver a tu pareja, desde, desde ese punto de vista, como enemigo, y no usas la comunicación, para disipar, esa tendencia, no puedes, o sea, mejor dicho, vas a entrar, en una lucha de poder, continua, y no van a poder, tomar, el uno del otro, los recursos, que tienen, para entregar a la relación, y al negocio, entonces, ya no vas a poder, aprovechar, por ejemplo, Pau, Pau es una persona, supremamente buena, para darle coherencia, a las cosas, que yo escribo, yo soy más creativo, para escribir, a mí me fluye, y a veces dice, wow, cómo te, cómo haces, para escribir tan rápido, y después, cuando yo escribí, tres páginas, Pau llega, y lo vuelve, como media página, y muchísimo más coherente, pero, si nosotros estuviéramos, en luchas de poder, yo diciéndole, hey, cómo así, cómo me vas a quitar, esa idea que yo escribí, eso es súper importante, o ella diciéndome, hey, pero por qué no escribiste, si entramos en esa lucha de poder, y nos vemos como enemigos, no vamos a poder aprovechar, esas fortalezas, que nos vuelven equipo, y que nos permiten crear, mucho más, otra cosa, de la comunicación, súper importante, es que, en todo, siempre va a haber conflicto, listo, y el conflicto, no es malo, el conflicto, de hecho, es supremamente importante, para tú, avanzar, crecer en la vida, es más, mucha gente, no, no lo tiene presente, pero, el juego, es una, uno de los tipos de conflicto, de hecho, si tú lees libros, por ejemplo, como la ciencia de la confianza, de, de John Gottman, él habla sobre estudios, del conflicto, y hay tres conflictos, uno de ellos, es el juego, porque, hay dos personas, con dos intereses diferentes, el caso, es que, en una relación, siempre hay conflicto, y si tú no tienes, una comunicación consciente, no vas a poder, trascender, ese conflicto, para, y tomar las cosas, que salen ahí, para crecer, para evolucionar, totalmente, de acuerdo con ustedes, y definitivamente, me encantaría, y lo vamos a hacer, cuando lleguemos a esa clave, me encantaría, que profundizáramos, una parte, un poco más, en la parte de la comunicación, porque estuve viendo, en uno de sus posts, que ustedes dan, unas claves fundamentales, en la parte de comunicación, que me gustaría, que revisáramos ahorita, porque pienso, que son importantísimas, porque definitivamente, la comunicación, es la base, yo no puedo ver, ningún tipo de relación, que no se base, en la comunicación, y yo creo que, muchas relaciones, se dañan, por falta de comunicación, entonces, definitivamente, es algo que, si les podemos agregar, mucho más valor, a las personas, que nos están escuchando, es que sepan un poco, cuáles son las cosas, que no deberían hacer, a la hora de comunicarse, con su pareja, y no solamente, con su pareja, yo diría que esto, aplicaría también, en comunicarse, con cualquier persona, entonces, ahora sí, porque no entramos, con estas seis claves, para dominar, el arte de emprender, en pareja, ya ustedes nos dijeron, la número uno, que era calibrar, tu GPS, pero me gustaría, profundizar más, en cada una de estas, así que comencemos, con esta, calibrar el GPS, a ustedes, en sus propias palabras, me encantaría, escucharlo de parte de ustedes, claro que sí, mira, como te contaba, la primera parte, de este, de calibrar tu GPS, es saber dónde están, ¿cierto? Toda esta claridad, de los valores, una cosa que no mencioné, es que, no solamente, tienes que tener, estos valores, que son las creencias, de raíz, sino también, las creencias, de lo que es posible, porque por ejemplo, si tú vas a crear, un negocio con tu pareja, saber, cuáles son tus creencias, en torno a lo que es posible, en ese negocio, en lo que es posible, el entorno a la pareja, cómo son las dinámicas, de pareja, trabajando juntos, en los proyectos, de pronto lo que tuviste, en tus padres, en su proyecto, de pronto, no sé, de tener, de su proyecto familiar, todo eso, te va sumando creencias, otra cosa es, otro paso, pues el que te había contado, es que a partir de tener, esos valores, pues tener claridad, sobre qué quieren lograr juntos, esa visión, pero no es suficiente, tener la visión, la visión es súper importante, para ver más o menos, hacia dónde quieren ir, ¿cierto? O sea, dónde está esa montañita, la que quieren subir, pero esa montañita, puede cambiar, esa montañita, cuando, cuando uno ya está en algún lado, eso, eso puede ir evolucionando, debajo de, de esa, de esa visión, tienen que saber, para qué, quieren lograr esa visión, o sea, ese propósito, y ese propósito, es fundamental, porque cuando las cosas, no están yendo, como lo planearon, en un inicio, por ejemplo, en nuestro caso, que nos dimos cuenta, que, madre, esto, esto de pronto, fue un error, de haberlo hecho así, como lo hicimos en un inicio, pero bueno, ya está, sigamos, si en ese momento, no tuviéramos ese propósito, claro, de que queríamos aportar, a la vida de personas, de X, Z, Z manera, cuando vienen, las tormentas, es mucho más fácil, desistir, y, simplemente, pues, salirte del juego, sí, exactamente, y lo otro, para calibrar tu GPS, así como, como cuando en Google Maps, sí, tú tienes tu GPS, pero lo importante, es tener un programita, como Google Maps, que te dice, el, el cómo llegar, a ese destino, esa ruta, pero hay algo, muy interesante ahí, y es que cuando, tú vas en esa ruta, pues, si de repente, hay mucho tráfico, en algún lugar, o hubo un choque, un choque en otro, o, o tú te equivocaste, y no agarraste la volteada, que era, pues, el GPS, va a cambiar, ese cómo, entonces, tener estrategias, que se puedan evolucionar, que puedan evolucionar, de acuerdo a las circunstancias, pero siempre alineadas, con tus valores, es fundamental, entonces, eso es la parte del GPS, y el, el segundo, bueno, antes de que vayas al segundo, me encantaría, complementar un poco esa parte, porque, aquí, en el, el calibro de tu GPS, por lo que yo pude entender, definitivamente, lo que estamos buscando, es claridad, yo siempre he dicho a las personas, que tú no puedes, ir a un sitio, sin saber dónde estás, tú tienes que saber, dónde te encuentras, para poder planear, la mejor ruta, a dónde tú estás, a dónde tú quieres ir, ¿no? Entonces, en eso, también, ustedes incluyen, otra parte que es fundamental, que a lo mejor, muchas personas, a lo mejor no toman en consideración, es el quién eres tú, quién eres tú en este momento, porque, muchas veces, para lograr algo, no, no es lo que tienes que alcanzar, sino en quién te tienes que convertir, que es muy diferente, ¿ok? Si tú quieres llegar a ser emprendedor, te tienes que convertir en ese emprendedor, si ahorita no lo eres, ¿qué pasos vas a tomar, para que tú, te puedas convertir en esa persona? ¿Cuáles son esos vacíos, que tú tienes, que no te permiten, en este momento, ser ese emprendedor exitoso, en el cual tú quieres ser? Y ahí es donde pasas, a la parte de la capacidad, en que, de que eres capaz, de que eres capaz tú personalmente, en este momento, porque eso te va a llevar también a pensar, en quién más necesitas, muchas personas, se enfocan en el cómo, pero muchas veces no es el cómo, es el quién, si yo no sé de marketing, si yo no sé absolutamente de marketing, no quiere decir, que ya yo no pueda emprender, simplemente me busco una persona, que sepa de marketing, y trabajo con una persona, que lo sepa, si yo no sé de liderazgo, mientras yo me convierto, en un buen líder, puedo trabajar con alguna persona, que me asesore, y así sucesivamente, y la otra parte, son importantísimos, y la otra parte, que ustedes mencionan acá, que también es importante, es para qué, tú estás emprendiendo, cuál es el propósito, de tu emprendimiento, que sobre todo, vaya alineado, cuando tú a través del quién, ves cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cuál es tu visión, de todo esto, es definitivamente, plantearte, para qué tú lo quieres lograr, para, mira, yo quiero influenciar, cambiar a la región, yo quiero ayudar a emprendedores, yo quiero ayudar parejas, lo que sea, y muy importante, que creo que lo hablamos también, al principio, es replantearse la ruta, cuando las cosas no van, de la manera, que tú quieres que vayan, y es como calibrar ese GPS, me encanta esa parte, entonces, en el punto número dos, cuéntanos, cuéntanos, Pau y Santi, qué tenemos. Bueno, el punto número dos, súper importante, para nosotros, como tú lo acabas de decir, esto de saber quién eres, dónde estás tú, pero claro, tal vez más a nivel, esta vez interno, es decir, empezamos a mirar, qué bloqueos tenemos, conscientes o inconscientes, para poder lograr eso que queremos, entonces, la segunda, el segundo paso, podríamos decir, la segunda clave, es que vamos a empezar a buscar los bloqueos, pero qué tipo de bloqueos, para nosotros, primero, por donde entramos siempre, es mirando, qué pasa en la relación, qué bloqueos existen, en la relación de pareja, porque al fin de cuentas, ellos son los creadores de este negocio, entonces, tenemos que mirar, primero, qué está pasando en la relación, y es súper importante identificar, dentro de la relación de pareja, qué patrones están viviendo, qué no les está funcionando, y encontrar esto, claro, muchas veces no es algo que se puede hacer, por uno mismo, a veces se necesita ayuda, o acompañamiento, pero sí, nosotros tratamos de darles las claves, a las personas, para que puedan encontrar, estos patrones, que están operando, desde lo escondido, y que no les dejan lograr, vivir esa relación, como ellos quieren vivirla, y obviamente, el momento de crear juntos, van a aparecer, todas estas cosas, van a salir aún más, que simplemente, si fueran solo, compañeros sentimentales, o compañeros de vida, van a salir más cosas, entonces, en este aspecto, nosotros, lo que, en lo que nos basamos, para hacerte un resumen, de lo que trabajamos, con las parejas, es que, buscamos todos esos bloqueos, que en torno al amor, y las relaciones, que tiene cada uno, sí, a veces el concepto del amor, sí, el concepto del amor, que cada uno maneja, es distinto, y por eso, no se pueden poner de acuerdo, por eso, hay resentimientos, hay separación, en ciertas cosas, también podemos buscar, cómo cada uno ve, cuál es el propósito, de una relación de pareja, ahí también, hay muchas discordancias, a veces, en las parejas, cada uno tiene, un concepto, de cuál es un propósito, de estar en pareja, también podemos encontrar, cosas de, por ejemplo, de cómo nos debemos comportar, a veces, hombres y mujeres, en la relación, eso también es como, muchas veces, viene desde lo cultural, pero la mayor parte, de la información, viene desde lo familiar, y cuando tú ves, que hay esas diferencias, los roles, dentro de la relación, y dentro del negocio, suben conflictos, porque, porque cada uno, piensa distinto, en este aspecto, y también, bueno, cómo, cómo vivimos, qué esperamos, de la, de lo otro, por ejemplo, qué esperamos del otro, cómo debe comportarse el otro, bueno, hay muchas formas, de buscar, o muchos, espacios, donde buscar estos bloqueos, y principalmente, lo que vemos, con las parejas, y, y claro, en nuestra misma relación, que hemos visto, es que estos bloqueos, se generan, a partir de, un sinnúmero de cosas, pero lo que más trabajamos, nosotros, es, primero, lo que vimos, en la relación, de nuestros padres, sí, cómo era la relación, de nuestros padres, desde ahí empezamos a explorar, también, lo que vivieron otros ancestros, nosotros trabajamos mucho, con el transgeneracional, miramos, miramos qué pasaba, en la familia, cómo son los roles, de los hombres, y las mujeres, en la familia, por qué entonces, ahora, está sucediendo, lo que sucede, dentro de esta pareja, también, nos, nos metemos, bastante profundo, en todas estas heridas, emocionales, que cada uno, lleva, a la pareja, porque, tuvo tal o cual relación, con sus padres, en su niñez, por ejemplo, y también, esto de, de las experiencias anteriores, no, y las experiencias mismas, dentro de la pareja, entonces, vamos explorando, y vamos haciendo, como, este camino, de, de sanar heridas, de, de poder, abrirse a una nueva perspectiva, en su relación, y, y a veces, hay parejas, que claro, no vienen con conflictos, así fuertes, no vienen con, no están en crisis, generalmente, pero sí, cuando empezamos a mirar, se dan cuenta de cosas, que no les han dejado vivir, realmente una relación plena, y que ahora sí es necesario, ponerle ojo, porque ahora van a crear juntos, definitivamente, y esa parte es importantísima, porque yo siempre, he compartido, de que, cuando una persona, decide entrar en una relación, de pareja, cada persona trae, su propio equipaje emocional, cada quien trae, sus maletas, entonces, tú tienes que darte cuenta, qué traes tú, en esas maletas, que pueda terminar, afectando la relación, porque muchas veces, no se trata de lo que, la otra persona está haciendo, sino cómo tú estás reaccionando, en base a tus propias creencias, y tus propios bloqueos, a lo que esa persona está haciendo, qué significado, le estás dando tú, a lo que la otra persona, pueda estar haciendo, ok, y si tú no eres capaz, de identificar, esos bloqueos, de buscarlos, como estábamos conversando acá, eso definitivamente, afecta la relación como tal, pero cuando tú llevas eso, al otro nivel, que es al nivel de emprendimiento, que es donde se aumenta, mucho más, esa parte de esos bloqueos, porque ahora tenemos que tener, una relación laboral, en cierta manera, donde, ni tú eres jefe mío, ni yo soy jefe tuyo, y los dos compartimos, el poder, de este emprendimiento, esas cosas se aumentan, y si tú no eres capaz, de identificarlo, de antemano, y de saber, de conocerlo, de tu pareja también, obviamente, de saber que, bueno, los problemas que pueda tener ella, los problemas que pueda tener tú, y saber que esas cosas, en algún momento, pueden afectar, y cómo las puedes manejar, entonces, es muy importante, así que, este paso número dos, me parece clave, clave, clave. Ahora, hablemos del paso número tres. El número tres, bueno, siguiendo con el tema de bloqueos, nosotros trabajamos, mucho estos bloqueos, porque, por ejemplo, el tercero, esta tercera clave, que tiene que ver con el bloqueo, en torno a tu relación con el dinero, ahí, en ese tipo de cosas, donde te das cuenta, cómo te influye, el inconsciente, tú puedes, o sea, el equipo puede estar, súper bien, entre comillas, los productos pueden estar bien, el mercado puede estar bien, pero, capaz, no estás logrando vender, capaz, no estás logrando salir adelante, o capaz, llegas a cierto punto, y todo se cae, continuamente, y definitivamente, no, no logras como, como despegar, y es muy posible, que eso, esté sucediendo, porque uno, ambos puedan tener, un bloqueo, a nivel, del dinero, o sea, tú, igual que como, con la relación, lo que tuviste, en tus padres, lo que, lo que sucedió, a lo largo de tu vida, lo que sucede, en tu cultura, todo esto, todo esto, puede generar, ciertas creencias en ti, puede generar, también heridas en ti, que hacen que tú, veas el dinero, de X, Y, o Z manera, y eso te pueda, bloquear en el proceso, entonces, es súper importante, indagar, para ver, qué es lo que, primero que todo, no significa, que tengas que indagar, sobre todo, de tu familia, todo el tiempo, primero tienes que ver, si realmente, hay un problema, que está sucediendo, que se está repitiendo, hay algo que no les deja, llegar a donde quieren, que no pueden cumplir objetivos, esos son como los síntomas, ¿no? Y, y también ahí, estudiamos mucho con Santi, con nuestros clientes, cómo es la relación, con el dinero, de cada uno, de los miembros, de la pareja, para mirar, cómo se están complementando, desde ahí, y qué puede estar, bloqueándola, esto de conseguir, lo que necesitan, o lo que quieren, y si es una pareja, que todavía no, que está empezando, a emprender juntos, pues más aún, con esa, con esa información, pueden entender, y tomar decisiones, desde otra perspectiva. Sí, y todo esto sucede, a nivel, principalmente inconsciente, o sea, y esto, en estos temas de coaching, pues obviamente, que hablamos mucho, del inconsciente, algo que de pronto, no se menciona tanto, es que, en el fondo, el inconsciente, la razón por la cual, bloquea ciertas cosas, es porque el inconsciente, lo que realmente está buscando, es tu supervivencia, y si ve cualquier cosa, en tu vida, como una amenaza, lo va a bloquear, como sea, ya va a intentar bloquearlo, entonces, nosotros lo que entramos, esto ya es un poco más técnico, y es algo que, por ejemplo, ahora estamos en un curso, que se llama, laboratorio de parejas, con nuestros clientes, y entramos ya más, en detalle, de esta parte técnica, pero, el resumen, es que muchas veces, nuestros negocios, y el flujo de dinero, se bloquea, porque a nivel inconsciente, se nos programó, a partir de algo, que vimos, en nuestros padres, o que le sucedió, algún ancestro nuestro, o que vivimos nosotros mismos, se programó, que el dinero, es peligroso, que puede ser, algo, que nos puede, que nos puede, causar dolor, causar dolor, pero en el fondo, al inconsciente, es muerte, entonces, genera como, como, como bloqueos, y eso es lo que hay que ir explorando, porque eso es algo que, es, no es intuitivo, y realmente, parte de lo, de lo que hacemos, es como una, una especie de investigación, interna, yendo a través, de las capas, neurales, de nuestros clientes, para ver, qué pudieron haber asociado, entre, cómo pudieron haber asociado, el dinero, con algo peligroso, por ejemplo, y cuando haces conciencia, ya puedes, empezar a, a transformar. Y otro punto, súper importante, en torno al dinero, es que, bueno, y este es un concepto, de algo que, que se llama, neurodecodificación laboral, y es que, la, el, tanto el amor, como el dinero, son como, la, la, la materialización, de la energía, que, que se mueve, dentro de la relación, en el caso del amor, de la relación de pareja, entonces, como el inconsciente, asocia las dos, como, una relación de vínculos, porque, el dinero, a final de cuentas, en tu negocio, también, viene de una relación vincular, tus vínculos con tus clientes, por ejemplo, entonces, ahí haces ventas, y el dinero viene como, la consecuencia de eso, entonces, si una de las relaciones vinculares, no está, o está bloqueada, está estancada, o está yendo mal, pues, todas las relaciones vinculares, se afectan, entonces, para nosotros, es fundamental mirar, cuando las personas vienen, con problemas, sobre todo de dinero, cómo está la relación de pareja. y una clave fundamental, porque, ok, en el paso anterior, estábamos identificando, lo que eran los bloqueos emocionales, esa carga emocional, que a lo mejor traes, con tus dos maletas, cuando entras en una relación, y después se pueden aumentar, en el emprendimiento, luego, definitivamente, a nivel de emprendimiento, y a nivel de pareja, también vas a estar, vas a tener que relacionarte, con el dinero, y muchas veces, la relación, que una de las dos personas, tenga con el dinero, o las dos tengan con el dinero, puede afectar, el rendimiento, del emprendimiento, como tal, si definitivamente, afecta la relación, imagínate, cuando llevamos eso, a un negocio, eso lo aumenta, a otro nivel, entonces, estoy totalmente de acuerdo, con ustedes, esa parte de identificar, esos bloqueos, esos patrones de abundancia, que puedan interferir, en tu emprendimiento, es fundamental, y de por sí, nosotros, en la Academia del Progreso, una de nuestras expediciones, se enfoca en eso, en crear nuevos patrones de abundancia, que puedas identificar, esas creencias, que pudieron haber venido, de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros, o esas creencias, que tuviste al principio, de tu infancia, que puedan bloquear, más adelante, conseguir esa abundancia, y esa riqueza, que todos merecen tener, en cierta manera, y que definitivamente, te pueden afectar, así que me parece, súper interesante, que lo tengan como una de las claves, para dominar, el arte de emprender en pareja, ahora vamos con, la clave número cuatro, cuatro, bueno, la cuatro, esta es una que me gusta muchísimo, entonces, ya nos vamos acercando, esto de co-crear, pero antes de co-crear, para nosotros, súper importante, la conexión, no solamente súper importante, es fundamental, exacto, fundamental, sin eso no se puede crear, la conexión, siempre, siempre para nuestro mantra es, conectar para co-crear, o conectar antes de co-crear, porque si tú, te das cuenta, a nivel biológico, nosotros como seres humanos, evolucionamos para conectar, para estar en manada, entonces, cuando conectas, ¿qué pasa? satisfaces esa necesidad, de pertenencia, de proteger, de ser protegido, de dar, de recibir amor, entonces, para nosotros, es básico, la conexión, y el problema, es que, aunque sabemos, que la conexión, es importante, o fundamental, también, como decimos nosotros, en el día a día, es muy fácil, dejarnos llevar, por las rutinas, no darle prioridad, a los espacios de conexión, todo eso que necesitamos, ¿verdad? o sea, y sobre todo, sucede, a cualquier emprendedor, pero bueno, vemos mucho también, en las parejas, que con las que trabajamos, que sobre todo, al principio, le ponen tanta energía, tanto tiempo, a crear lo que están creando, que empiezan a descuidar, esa relación de pareja, entonces, eso, eso pasa bastante, sobre todo, en los emprendedores, y, y, ¿por qué es tan fundamental, para nosotros, esto de la conexión? Porque nuestra experiencia, cuando no hay la conexión de pareja, cuando la conexión está fracturada, cuando estamos, como, como, con la conexión ahí, como, con la patita coja, es muy, muy difícil, prácticamente, yo creo, hasta imposible, dar lo mejor de ti, en los demás aspectos de tu vida, y, obviamente, por supuesto, en el negocio, para nosotros, esto de la relación de pareja, de cómo está la relación, es, es una de las, de los pilares de nuestra vida, porque sabemos que lo, lo que está sucediendo ahí, va a influir en todo, en todo lo que hacemos, entonces, si nosotros, miramos también, cómo está la conexión de la pareja, y una vez que, obviamente, vamos revisando, todo esto de, quién soy, a dónde quiero ir, qué me está bloqueando, y ya estamos, como, limpiando todo ese camino, ya podemos decir, ahora sí, vamos a conectar, de una forma auténtica, porque, ya no tenemos, todas estas cosas, que nos separan, ya no tenemos, todo esto, que nos estaba, haciendo sentir, que algo no funciona, entonces, ahí empezamos a mirar, cómo está la conexión, y qué podemos hacer, para mejorar esa conexión. Sí, y es súper importante, es que te dice Pau, de la conexión auténtica, y la razón, por la cual ella, mencionó esto, de que primero, tienes que saber, dónde estás, y empezar a trabajar, los bloqueos, es porque, es la típica, o sea, tienes una, una pareja, que está re mal, o sea, está peleando continuamente, y de repente, el esposo llega, con un par de etiquetes, para ir en un crucero, a las Bahamas, y ya todo se va a resolver, y lo que sucede, es que se van a ese crucero, y se siguen matando, dentro del cuarto, del crucero, entonces, realmente, lo que tienes que hacer, es primero, limpiar, esas bases, fortalecer, y ya después, conectar, de una forma, como dice Pau, auténtica, de una manera, donde los dos, se puedan abrir, a su vulnerabilidad, y que el otro, realmente, pueda entrar, al corazón del otro, y para eso, tiene que haber confianza, y para esa confianza, tiene que haber esos pasos, previos que vimos, y esa confianza, es la que te lleva, a lo que después sigue, que es ya la, la co-creación, pues. Fíjate que, algo que se comenta muchísimo, o que se bromea muchísimo, en las relaciones de pareja, es que llega un momento, en la relación, donde son dos extraños, viviendo en la misma casa, ¿no? Y ese es el momento, en el cual, la pareja, pierde esa parte fundamental, que es la de la conexión, que dejaron de conectarse, y que definitivamente, y más allá de ser, dos seres individuales, fueron dos extraños, viviendo en la misma casa, que dejaron de compartir, los mismos objetivos, las mismas metas, las mismas creencias, muchísimas las cosas, y imagínate entonces, llevar eso a un negocio, sería, como dices tú, casi imposible, si no imposible, poder co-crear, en conjunto, cualquier cosa, ¿no? Ahora, en el punto número cinco, que tenemos en el paso número cinco. Bueno, ya en la, en la clave, número cinco. La clave número cinco, es de la que hablamos un poco antes, que es la comunicación consciente, ahí es donde, repetimos que, o sea, literalmente, decir, es hacer, o sea, realmente, no puedes hacer nada, con otras personas, incluso en tu propia vida, sin la comunicación, y lo digo en tu propia vida, porque si te pones a pensar, todos los conceptos, que manejamos, incluyendo, todo el concepto del negocio, del dinero, de la pareja, de una casa, de una luz, todo existe, porque le hemos dado una palabra, le hemos dado un, sí, una palabra, todo pasa por esa comunicación, entonces, realmente, saber cómo, usar la comunicación, para comunicarte, para, para pedir las cosas, que tú deseas a tu pareja, para llegar a compromisos, para llegar a acuerdos, para, para entender, el punto de vista del otro, y tomar los recursos, que tiene para entregarte, eso es importantísimo, ahorita mencioné, el tema de los conflictos, también, siempre va a haber conflictos, la comunicación, es la manera, en que tú puedes, que tú puedes manejar, esos conflictos, y como dijo Pau, tomar de esos conflictos, algo positivo, porque como yo dije, el conflicto, no es algo malo, no se trata, de evitar el conflicto, se trata, de abrazar el conflicto, abrazar esa sombra, que hay en el, en el conflicto, para, pulirlo, y de él, sacar luz, eso es realmente, lo que quieres hacer, y no lo puedes hacer, sin la comunicación, y lo que ahorita mencioné, así rapidito, la comunicación, también te permite, llegar a acuerdos, y sobre todo, llegar a acuerdos, que funcionen, para los dos, porque muchas veces, lo que sucede, es que, no hablamos, explícitamente, no acordamos, explícitamente, lo que queremos, y al final, se termina haciendo, lo que, la persona, de pronto, más dominante, de la relación, quiere que se haga, y de pronto, la persona, menos dominante, o que dice, no pasa nada, listo, hagamos eso, de pronto, no pasa nada, y durante, no sé, unos años, dice, no bien, si yo sigo haciendo, pero por dentro, se va acumulando, esa deuda, ese desequilibrio, y tarde o temprano, te pasa la factura, entonces, es muy importante, usar la comunicación, desde un inicio, y durante todo el proceso, para poder, estar como, como en un nivel, como que los, mejor dicho, la comunicación, pone a las dos personas, en la misma página, para que los dos sepan, qué es lo que quieren, hacia dónde quieren llegar, y cómo van a llegar, a ese lugar, entonces, esa es la quinta clave, la comunicación. Y era como comentábamos, al principio, me hubiese gustado, profundizar un poquito más, en este punto, pero por cuestiones de tiempo, a lo mejor no vamos a poder, pero es que, la comunicación como tal, es una fórmula fundamental, no solamente, como para emprender en pareja, sino de la relación, en general, y de cualquier relación, no solamente de la pareja, sino de cualquier relación, y voy a recorrer aquí, rápidamente, cinco puntos, que ustedes, como cinco errores, que cometen las personas, a la hora de comunicarse, que me encantaron, que vi en uno de los posts, de ustedes, pues creo que son muy claves, y me gustaría, que las personas, que nos estén escuchando, los escuchen brevemente, y realmente puedan ellos mismos, cuestionarse a sí mismos, esto es una de las cosas, que yo cometo, porque si tú la estás cometiendo, definitivamente, eso va a afectar, la comunicación con tu pareja, entonces tienes que tratar, de buscarle una solución, de no hacerlo, para que puedas tener, una comunicación más efectiva, con tu pareja, y esos cinco errores claves, que se pueden cometer, a la hora de comunicarse, y definitivamente, yo creo que yo pasé, por todos ellos, en algún momento de mi vida, ya no los pasé, el primero es, uno de los errores fundamentales, es asumir, en lugar de preguntar, y yo creo que esto, le pasa a muchísimas personas, yo me monto la película mental, de lo que la otra persona, puede estar pensando, en vez de realmente preguntar, qué es lo que está pasando, con la otra persona, así que ese me encantó, el otro es, invalidar la opinión, de tu pareja, invalidas, y eso es, mira eso, a mí me pasaba muchísimo, yo lo hacía, después me lo empezaron a hacer, a mí hasta que yo aprendí, que eso no se debe hacer, que cuando una persona, y no solamente tu pareja, de cualquier persona, cuando una persona, está dando una opinión, y tú le dices, no que eso no es así, en ese momento, estás creando, un bloqueo comunicacional, con esa persona, lo otro es, interrumpes al otro, no dejas que la otra persona, termine su idea, o se comunique contigo, le quieres hablar por encima, porque tienes esa necesidad, de tu ego, de estar en lo correcto, y de entrar en ese conflicto, pero ahora tenemos lo contrario, que es lo que a mí también, me llegó a pasar en algún momento, yo decía, bueno pero es que, para qué me voy a poner a discutir, si no vamos a llegar a un lado, entonces callas, para evitar el conflicto, y no te comunicas, y finalmente, esto que también, me pareció súper interesante, me pasó también, es elegir un mal momento, yo creo que todas las cosas, tienen su tiempo, y su momento, y yo recuerdo, que a veces yo tenía discusiones, o mi pareja, tenía discusiones conmigo, en sitios donde no deberíamos estar, en el tiempo, entonces para todo, para todo, hay que definitivamente, elegir un momento, aquí esa parte me encantó, antes de entrar en el punto número 6, para cerrar estas 6 claves, para dominar el arte, de emprender a tu pareja, tenemos aquí una sección, súper interesante, que les voy a hacer 5 preguntas, y yo creo que tengo la respuesta de una, pero voy a ver si es verdad, tengo la respuesta de una de ellas, y ustedes me lo van a contestar rápidamente, a ver, ¿cuál fue el libro, que transformó su vida? El poder de la hora, yo lo sabía, porque lo vi en uno de los posts, y yo siempre he dicho, que es uno de los libros, que definitivamente, cambió mi vida, porque ahí es cuando empiezas, a desconectar esas películas mentales, que se crean uno mismo, y empiezas a caer en una realidad, que interesante, algo que muchas personas, puedan pensar de ustedes, como pareja, pero que están totalmente equivocados, bueno, si la gente es, a ver, ¿qué diría yo? o sea, que porque conocemos todos estos conceptos, y enseñamos estos conceptos, los aplicamos todo el tiempo, nuestra relación es perfecta, claro, no, no, y eso es súper importante, que las personas que estén escuchando, lo tengan presente, tú puedes, hay una diferencia muy grande, entre el conocimiento, y la implementación, y ojo, porque entre el conocimiento, la implementación, hay una brecha, que puede ser, o bien finita, o muy gruesa, de emoción, y dependiendo, de cómo está la emoción, en ciertas circunstancias, pues la implementación, va a ser una u otra, entonces, sí, eso es algo que, que pronto, algunas personas, y bueno, también, nuestras emociones aparecen, yo creo que eso le pasa, a todo el mundo, cuando tú ves a una persona, que, que se especializa en algo, en emociones, o en relaciones de pareja, piensas que la persona, tiene eso masterizado, que es un maestro, en eso, y no, y todos estamos, en ese proceso de evolución, definitivamente, cuál ha sido el mayor error, de finanzas, que han cometido ustedes, ¿cuál dirías tú? Pues, esto de, de lanzarnos, ah sí, es el que iba a decir yo también, lanzarnos a emprender, dejando, dos trabajos, donde ganábamos, mucho dinero ambos, sí, la verdad es que, eso en retrospectiva, fue, fue un buen error, sí, y bueno, pero es uno, el que se aprende, definitivamente, de todos los errores se aprende, aprendizaje muy grande, ahora, este está interesante, ¿cuál ha sido el mayor error, a nivel de su relación? El mayor error, que hayan cometido, a nivel de relaciones, a ver, pues, yo, más allá de darte, un error puntual, yo te daría, no, no saquen la lista, no es necesario que la saquen, no, el error, que yo cometía mucho, era justamente, esto de, de, ¿cómo lo diría yo? Como de no querer, en el fondo, formar equipo, como de yo querer hacer, las cosas, por mi lado, y, y dar como la impresión, de que sí, vamos a hacerlo todo, pero ya al final, cuando yo hacía las cosas, no, era más como lo que yo, en el fondo quería, entonces ponía muchos bloqueos, a, a lo que estábamos construyendo. Bueno, yo, a mí se me ocurrió otro, así rapidísimo, y es que, en la pareja, hicimos casi lo mismo, que con el negocio, nosotros, tuvimos una relación, casi que, que de un año a distancia, y de, de un día al otro, fuimos a vivir juntos, ¿sí? Entonces, es como, en esa, y además, no fue solo vivir juntos, yo también llevaba la relación, una hija de seis años, y además, nos mudamos de país, entonces, también era un cambio total de vida. No, no hubo casi estrés. No hubo estrés. Y, y para sumarle a eso, eso vino, un poco después de yo, estar dos años, viajando, solo, en un carro, sin, sin ninguna preocupación, sin ninguna responsabilidad, hicimos como eso. un balde de agua fría, pues ahí, a lo que. No, yo lo diría al contrario, ustedes se lanzaron a la hoguera. A la hoguera, a la hoguera. Totalmente. Ahora, y finalmente, la última pregunta, algo que creían, que ya no creen. Que creían, que ya no creen. Uy, fue madre, eso está, eso está bueno. Algo que creíamos, que creías que. Algo que pensaban que era cierto, que era una verdad, algo así, que ya no creen. Es así. Ay, mi madre, qué podía decir. Bueno, mientras nos piensan ahí, quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando, que si este episodio, o cualquiera de nuestros episodios, ha sido, les ha creado un impacto, positivo, alguno de ustedes, no, no olviden de taggearnos, progrebo, guión bajo oficial, o en mi cuenta de Instagram, Alfredo debe, taggearnos, hacernos saber, y definitivamente, a nuestros invitados del día de hoy, también taggearlos, y háganles saber de que este episodio, tuvo un impacto positivo en sus vidas. Yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones, que podemos tener las personas, que estamos detrás de cámaras con ustedes, es saber, que este mensaje, que ustedes están escuchando, bien sea en este momento, bien sea más adelante, tuvo un impacto positivo, en sus vidas. ¿Ok? Y recuerden que los invito también a ese reto de 28 días, que está transformando vidas. A ver, Pau y Santi, ¿saben cuál es eso? ¿Qué creían antes que ya no creen? De forma personal, me viene una cosa, y es que, antes, yo realmente, me creía mucho la víctima, de las circunstancias, y de la relación, y de mi pareja, y de mis jefes, y de todo. Entonces, sí, la vida sí me ha ido enseñando, que no soy la víctima, soy co-creadora de todo lo que veo en mi vida, y eso ha sido para mí, uno de los mejores aprendizajes. Me encanta. Para mí, a mí se me ocurre otro, y es esto de no necesitar. Yo antes tenía una creencia muy fuerte, de yo no te necesito, yo estoy contigo porque yo te elijo, y yo era como muy militante en ese concepto. Muy independiente a mi manera, de yo no necesito. Hoy en día, ya no creo eso, ya le cambié más bien la forma de ver la palabra necesitar, y necesitar para mí ya no es como una camisa de once varas. Necesitar es justamente buscar a alguien para co-crear con él o ella, necesitar a alguien para tomar de ella o él, y darle a él o ella recursos para juntos crear algo más grande. Entonces ya no lo veo como si yo te necesito o es porque soy codependiente. Y de hecho, si tú pones eso en Google, porque el otro día lo puse, yo no necesito a mi pareja, o yo te necesito, salen 40.000 blogs sobre la codependencia, y yo ya siento que trascendí eso, y eso a mí me gusta mucho porque genera mucho conflicto también. Qué bueno, qué bueno, me encantan. Estas preguntas son poderosas justamente por eso, porque primero son muy espontáneas, y segundo traen muchísimos aprendizajes. Algo que los he escuchado hablar muchísimo, ustedes conocen a Keith Ferrazzi. Sí, así es, la co-elevación. Ahorita mencionaste esa palabra, de hecho, o en el videíto, lo de co-elevación. Sí, yo hablo, de por sí co-elevación es uno de nuestros valores, porque definitivamente yo tuve la oportunidad de conocer a Keith Ferrazzi, fue algo que quedó dentro de los valores de la empresa, porque es una de las cosas que nosotros queremos hacer, y es algo que estamos haciendo en este momento, nosotros estamos co-elevando a la región. Ahora sí, vamos con el número seis. ¿Cuál es el número seis? La clave número seis. Bueno, justamente está mezclada la co-elevación en este seis, porque también es uno de nuestros valores aquí. Excelente. Entonces, el número seis es ya el paso como que final, de todos nuestros procesos, y es la co-creación y la co-elevación. Entonces, ¿por qué? Porque es el paso final, porque después de hacer todos los pasos anteriores, creemos que ya estamos listos, ahora sí, para crear algo juntos, que en realidad esté apegado con esa visión, y con esos valores que queremos entregar también al mundo. Entonces, co-crear es empezar a hacer realidad esta visión compartida, y usando las estrategias más adecuadas, en los tiempos más adecuados, donde cada pareja, pues, sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Y bueno, y aquí ya vienen cosas más del, después de ya ver todo lo del fondo, ya vienen las cosas de la forma. Ya podemos empezar a crear planes, a organizar el tiempo de forma efectiva. Divir roles. Divir roles, hace, no sé, seguir estrategias de productividad, crear procesos de revisión, de monitoreo, bueno, todas esas cosas que ya son de la forma, también, también, nosotros de la mano también les llevamos a nuestros clientes para que puedan hacer eso, pero no les, cuando quieren, vienen y quieren solamente esta partecita, les decimos, no, 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 vamos, tenemos que seguir los otros pasitos antes. Entonces, bueno, es eso, co-crear, y luego la co-elevación que tú acabas de mencionar, que es esto de la colaboración entre, bueno, en el equipo, en este caso es la pareja, y el co-desarrollo, y eso del co-desarrollo para nosotros es fundamental. Transferido a la pareja, lo que para nosotros es la co-elevación, es esto de que no solo colaboran en diferentes aspectos que comparten, como la paternidad, el dinero, los negocios, etcétera, pero también se ayudan mutuamente en su proceso de desarrollo como seres humanos. Como profesionales, como padres, en todos los roles, ¿sí? Los dos se apoyan mutuamente, entonces, es estar comprometidos con lo que les une, que es esa visión común, pero también promover el crecimiento del otro, que muchas veces en las parejas vemos, cuando están creando juntos, que empiezan a crear competencia, y ahí la co-elevación, pues, es el remedio. Sí, y aquí me gustaría añadir algo ya, bueno, como dijiste al principio, yo estudié ingeniería, un par de ingenierías, me encanta, todo lo que es calcular las matemáticas, etcétera, y aquí voy a poner una pequeña analogía, usando matemáticas muy sencillas, tú puedes tener tres tipos de relaciones, una relación donde hay mucho conflicto, y se restan, o sea, realmente, cada uno ve en el otro como alguien que le está frenando para lograr lo que quiere, entonces cada uno puede verlo como que se están restando, la segunda es que se están sumando, cada uno aporta sus talentos, sus valores, etcétera, pero pues sí, se suman, pero bien, o sea, 50 más 50, 100, pero lo que nosotros realmente queremos hacer es crear parejas que se multipliquen, que a través de la co-elevación, no solamente sumen a algo que hagan juntos, sino que se sumen el uno al otro, y así ya pueden crecer exponencialmente, realmente, y cuando digo exponencialmente, es no solamente crear negocios, generar dinero, crear una familia, no, es ir al fondo de lo que todos queremos como seres humanos, que es crear mejores personas, es seguir lo que a nivel ya más, más de fondo, más de espíritu, como la persona lo quiera creer en cuanto a dogmas, religión, lo que sea, pero realmente llevar a cabo ese propósito de vida de la persona, y tener una pareja que está alineada contigo, en nuestra opinión, es de las mejores formas para justamente llevar a cabo esa misión de vida más global. Me encanta, me encanta, recuerden algo que sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución, el día de hoy estuvimos conversando con Pau y Santi acerca de las seis claves para dominar el arte de emprender, recuerden que la primera clave es calibrar ese GPS, estar bien claro dónde estás, quién quieres ser, de lo que eres capaz, y para qué lo quieres hacer, la segunda clave es buscar los bloqueos de cada quien, esos bloqueos emocionales, esas maletas emocionales que puedes estar trayendo a tu relación, que después se van a aumentar en el emprendimiento, la tercera clave es identificar esos bloqueos, esos patrones de abundancia que los pueden afectar a ustedes a nivel de negocios, y es muy importante que los identifiquen, el cuarto es la conexión, sin conexión va a ser imposible que puedan sacar cualquier cosa adelante, tienen que trabajar muchísimo esa parte de la comunicación, perdón, el de la conexión, en el quinto, en la quinta clave tenemos la comunicación, y me encanta como lo define aquí Santi, que es la comunicación consciente, y de una manera que ya lo dijeron aquí Pau y Santi, es la comunicación consciente y la comunicación en presencia, muchas veces nos hundimos en esos patrones mentales, en esas películas mentales de lo que puede estar pensando la otra persona, cuando en realidad solamente con preguntar, como lo vimos acá, puedes resolver muchísimas cosas, y finalmente algo que me encanta es la parte de co-crear, co-elevar, co-desarrollar, que todo esto va con colaborar en vez de competir entre ustedes, y aquí Santi nos compartió una fórmula muy interesante, que son los tres tipos de relaciones, que son las relaciones que se restan, no se resten, súmense, pero más allá de sumarse, multiplíquense para que no se dividan, con eso quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron, el día de hoy a través de la plataforma de Zundas, que están conectadas con nosotros en Facebook, las que están conectadas con nosotros en Instagram, a ustedes Pau y Santi, de verdad que muchísimas gracias por haber contribuido con nuestro programa, el día de hoy, unas palabras que le quieran decir a las personas antes que nos despedimos, pues a ver, yo les invitaría a todos, sobre todo aquellos que están en pareja, y no solamente pareja romántica, sino cualquier pareja, con socios, con tus clientes, con tu jefe, incluso con tus colegas, que vean a esa persona como, o sea, de una forma bien profunda, como la persona que te está enseñando, cómo trascender eso, que te está limitando a ser la persona que puedes llegar a ser, entonces cada que te dé rabia a una persona, en vez de evitarla, mira a ver cómo puedes más bien abrazarla de cierta forma, pronto no físicamente, pero sí buscar cómo llegar a conectar con esa persona, trascender eso que no te gusta, y cuando logres hacerlo, te darás cuenta que vas a haber crecido mucho más tú, y bueno, y vas a generar un, mejor dicho, aportar un granito de arroz a la sociedad. Yo les diría de mi parte, aquellos que están pensando en emprender en pareja, y que lo están dudando, no tengan miedo, porque es posible, y pueden llegar a multiplicar todos esos talentos que ustedes tienen, y todo ese valor que pueden entregar al mundo, porque al final el propósito de la pareja, es crecer y crear, y mientras creen juntos, y creen en, como dijo Santi, multiplicándose, pues van a entregar al mundo algo maravilloso. Y que definitivamente, yo les recomiendo personalmente que busquen ayuda, si no saben cómo hacerlo, aquí tienen a Pau y a Santi, que los puede ayudar, los pueden seguir, saben que hemos mencionado aquí varias veces, sus redes sociales, y las vamos a tener también, en el día que se publique este episodio, en las otras plataformas. Muchísimas gracias, Pau y Santi, muchísimas bendiciones, un abrazo para todos ustedes. Que estés súper bien. Y así hemos llegado al final, de este interesante episodio, de nuestro programa, Progresando Ando. Te invitamos a visitar, la página web de nuestro programa, en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos, que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio, con todas aquellas personas, que tú sientas que puedan beneficiarse, con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar, a todos nuestros hermanos, y hermanas hispanohablantes.